Ministerio del Interior Yo tengo 44 años de edad y de los cuales 27 sirviendo a la comunidad. Yo soy católico, hablo con Dios todas las mañanas, todas las mañanas hablo con Él. Y siempre pido no solo por mi familia, sino ahora por mi familia ampliada que vendría a ser Puerto Viejo. Bueno, a mí me agrada mucho leer, pero algo que así me agrada mucho es caminar en las mañanas. Mi familia en este momento se encuentra radicada en la ciudad de Quito. Ellos saben el trabajo que nosotros tenemos, son un apoyo fundamental, son el pilar en el cual uno se apoya precisamente para poder avanzar. Sí conozco la provincia, tengo el agrado y el gusto de haberla servido como jefe de la Policía Judicial de Manta. Laboré y allá me conocen muchas personas y más que ellos me conocen, yo tengo el agrado de haberle servido y de conocer también el lugar. Ahora voy a profundizar mi conocimiento sobre esta hermosa ciudad, Puerto Viejo. Son gente muy amable, son gente muy buena. Las autoridades con las que he tomado contacto también, gente comprometida y que está con esta intención de salir adelante, de levantarse, de que surja un mejor Puerto Viejo. Inclusive uno observa a la gente y observa gente mucho más disciplinada, como que este hecho que ocurrió ha venido a calar hondo en la psiquis de las personas y lo están enfocando de la mejor manera. Mi antecesor ha hecho un excelente trabajo. Siempre esperamos mejorar y por supuesto que nuestra intención es mantener lo que está y mejorar lo mejorable. Ministerio del Interior Gracias. Gracias.